En Manaví la mayoría de sus playas lucen vacías, como si en silencio estuvieran aguardando por una marea de turistas. Algo que según los operadores del sector privado es sólo un anhelo porque en la realidad las reservas en algunos casos se cayeron en un 50% y eso no es todo. Limita en el sentido de que el huésped ya lo va a pensar dos veces antes de decidir ir a una playa, por ejemplo, ahora que el horario se restringe. Tú como establecimiento hotelero organizas un calendario y tienes actividades, eso ya no se puede ahora por las limitaciones obviamente de la foro. Pero desde el gobierno insisten en que si no se actúa ahora las pérdidas no sólo serán económicas. Para la ministra de salud Jimena Garzón los municipios deben ejecutar acciones de acuerdo a la realidad de su territorio. El forzar actividades que sabemos que son riesgosas pueden poner en peligro a la ciudadanía, que haya más morbilidad, más mortalidad y también ponemos en riesgo la economía del país. En Manta el COE cantonal dispuso que al menos para este feriado de Navidad todo lo que habían organizado de forma masiva quedó de lado. Aunque reconocen que habrá un impacto en el sector privado, creen que en el camino podrán adaptarse para reducir el perjuicio. Las fiestas amplias, grandes que se tenían planificadas tuvieron que ser lamentablemente canceladas. Algunas cuantas que fueron autorizadas por la mesa de seguridad y la intendencia deberán realizarse bajo las directrices que rigen en todo el territorio nacional. Una de las disposiciones es que las playas se podrán visitar únicamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y el aforo permitido en cada balneario es del 75%.